Arrancamos con un hecho ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y es que un hombre habría llegado hasta un establecimiento comercial a consumir algunos alimentos cuando salía y se disponía a subir a su camioneta fue interceptado por varios amantes de lo ajeno quienes le dispararon en repetidas ocasiones y le robaron el vehículo. Tras ser trasladado, este hombre murió cuando recibía atención médica. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en calles de la colonia Hacienda San José del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde un hombre fue atacado a balazos. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el reporte preliminar hacía mención sobre una persona herida tras una agresión directa de arma de fuego. De manera inmediata, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el cruce de las avenidas del Cedro e Independencia y a su llegada localizaron al hombre con rastros de sangre en su cuerpo, mismo que manifestó se encontraba en un negocio de comida cercano y al dirigirse a su vehículo le dispararon en repetidas ocasiones y le robaron su camioneta. La parte afectada se disponía a subir a su camioneta luego de haber consumido algunos alimentos cuando fue interceptado y atacado a balazos por amantes de lo ajeno que robaron su camioneta. Paramédicos trasladaron a la parte afectada en estado grave de salud hasta una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social donde perdería la vida minutos después, mientras ser atendido. La escena del crimen, en la que fue posible localizar al menos tres casquillos percutidos, fue debidamente resguardada por policías municipales. Mientras tanto, agentes ministeriales llevaban a cabo las diligencias pertinentes. Para Imagen, Fernando Núñez.